Bienvenidos otra vez a la vida de Cristo, que gusto tengo yo estar con ustedes otra vez y de nuevo. Y vamos a estar hablando esta lectura, esta clase del Señor escogiendo sus apóstolos. Quiero influirlos de que esta decisión era muy importante. Voy a dedicar mucho tiempo en esta clase, hablando de la importancia de esta decisión. Y luego vamos a hablar de la gente cual Él escogió, hablando de Jesús, a quienes Él escogió para ser sus apóstolos. Entonces, aquí estamos en Lucas capítulo 6. Por favor, si abren sus Biblias a Lucas capítulo 6, voy a meterme inmediatamente a la lección. Aquí en Lucas capítulo 6, vamos a estar leyendo el versículo 12 hasta 16. Y ya cuando termino de leer esto, quiero hablar de algunas de estas cosas. En particular, ¿dónde está esta historia? Pues, ¿dónde están los otros evangelios? En particular, Mateo y Marcos. Así que, déjame agarrar mi Biblia, si me permite. Sí, pues, entonces, Lucas capítulo 6, Lucas 6. En esto vemos, en versículo 12, de que Jesús está escogiendo. Quiero leerlo primero, y luego orar, y luego leer los otros lugares donde esto se encuentra. Y de ahí vamos a comentar. Versículo 12. Y aconteció en aquellos días que fue a orar en un monte, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos, y escogió doce de ellos, los cuales también llamó apóstoles. A Simón, al cual... Esto es apóstoles, me perdona. Apóstoles. Bien. Y dice aquí... Y como fue de día, llamó a sus discípulos, y escogió doce de ellos, los cuales también llamó apóstoles. A Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés, su hermano, Santiago, y Juan, Felipe, y Bartolomé, a Mateo, y Tomás, y Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, el que se llama Zelador, Zelador. Judas, hermano de Santiago, y Judas Isqueriote, que también fue el traidor. Ok. El primer versículo doce. Aquí dice, y aconteció en aquellos días que fue a orar en un monte, y pasó la noche orando a Dios. Este es un detalle que solamente se encuentra en el libro de Lucas, cual no se encuentra en los otros. Me permito orar primero. Dios mío, gracias por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por tu bondad, que eres bueno, Señor. Eres nuestro Señor, nuestro Mesías. Tú eres el origen de todo y el fin de todo. En todas nuestras vidas, la creación de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestro alma. Y el fin también, un día vamos a pararnos frente de ti, dando cuenta por lo que hemos hecho con nuestra vida que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a dar gracias a ti, una acción de gracias en continuo, pero especialmente en este tiempo en cuando estamos celebrando el Día de Gracias pronto. Pero, Señor, eres bueno. Gracias por las Escrituras, gracias por los Evangelios y los hombres que eran obedientes a ti, cual nos trajo esta Biblia. Así que, por favor, guíe a mis pensamientos, de mi sabiduría. Todo esto pido en el nombre de Jesús. Amén. Váyanse, por favor, al libro de Marcos, manteniendo su lugar aquí. Si es que tiene una flechita aquí, lo puede poner ahí. Y en Marcos, capítulo 3, versículo 13, Marcos 3, 13, aquí, casi igual, pero dice aquí, y subió al monte y llamó a sí los que él quiso y vinieron a él. Entonces, aquí nos da el detalle que ellos, que la gente que él escogió vinieron a él en el monte. Él estuvo en el monte. Tal vez él fue y alguien mandó con ellos a decirles que vinieran con él. Y vinieron muchos discípulos. De entre todos los discípulos que venían a él en el monte, algunos él escogió como apóstoles. O tal vez él dijo, en un día, mañana, vénganse ustedes al monte conmigo y ahí quiero hablar con ustedes. Entre todos los discípulos que fueron, él escogió doce hombres. Dice aquí en 3, en 14, y ordenó a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Y a Simón, al cual puso por sobrenombre Pedro, y a Santiago, hijo de Zepeteo, y a Juan, hermano de Santiago, y los puse, les puso por sobrenombre Buarneges. Buarneges, no, Buarneges, que es hijos de trueno. Y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Santiago, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el Cananeo, y a Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Algunos diferentes nombres aquí. Sí, Judas, se nombra aquí Tadeo, y otros. Vamos a hablar de eso en un momento, pero nomás para poner en la mente que aquí hay nombres que están hablando de la misma persona, pero tienen otros nombres. Luego en el libro de Mateo, capítulo 10, aquí versículo 1, Mateo 10, 1. Dice aquí, Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad a toda dolencia. Entonces, aquí vemos otro detalle, que también hubo esto en Marcos, pero también decían que no solamente escogió a estos apóstoles, pero también les dio a ellos potestad contra dos cosas, contra las enfermedades y contra los demonios. A eso vamos a referir en un momento. Versículo 2. Aquí entonces vemos los tres veces en donde Dios, por la inspiración del Espíritu Santo, los hombres, digo, por la inspiración del Espíritu Santo, nos han escriturado estas palabras. Y tenemos aquí, en el libro de Lucas, si regresamos otra vez ahí, dice que él fue al monte y ahí toda la noche andaba orando. Les quiero influir con este pensamiento. Escogiendo a los doce apóstoles, ¿ok? Era para Jesús algo de máxima importancia. A veces leemos las Escrituras y si has leído el Evangelio, te das cuenta que aquí dice que él escogió. Tal vez tú más dices, bueno, necesitaba gente que lo ayudara. Y sí es cierto, pero la decisión de estos doce hombres va más profundo. Obviamente era una decisión bien importante. Escogiendo esto, fue un evento mayor en el ministerio de Jesús. Dijo uno, dijo un autor, dijo, la selección de Jesús a los doce de entre los discípulos, cuáles se habían juntado alrededor de él. Es una importante cosa, es algo bien importante en la historia del Evangelio. En la iglesia enseñamos a los demás, ir a entregar el Evangelio a los demás, al mundo, pues, fuera del país, en el país, entre el estado, entre los vecinos, alrededor, por donde quiera, tirar la semilla del Evangelio. Pero esto comenzó, uno no lo puede hacer. Tiene que escoger a otros, más entrenarlos para que ellos hagan esto. De esta manera, entonces, vemos que esta decisión es muy importante. Y porque Jesús escogió estos doce, fue que después, nos damos cuenta que en el libro de Hechos, estos hombres fueron los que entregaron el Evangelio a los demás cuando se comenzaron la iglesia. Entonces, esto, en realidad, se puede decir que fue un evento tan importante en la historia del Evangelio. Otro ha dicho que, apuntando esto, con esto, se comenzó el ministerio cristiano. No solamente el ministerio siguió de nuestro Señor Jesús, por escoger estos doce, pero también el ministerio del cristianismo en total. La religión cristiana siempre ha sido de algunos enseñando a otros para que ellos vayan y para que ellos también enseñen a otros. Por eso existe este colegio de la Biblia. Porque hay iglesias, cuáles escogieron a algunos de su iglesia o están estudiando por computadora o vienen aquí directamente y están estudiando. Y ellos estudian entre los que están en las otras iglesias, han entrenado, los han enseñado, han visto su fe. Han visto que algunos tienen como que más la llamada de Dios en su vida para seguir. Y no quiere decir que son tan, más importante, más fe. Nomás que se da cuenta que Dios está escogiéndolos. Van a un colegio, comienzan a ser entrenados para entender estas cosas y más y más y más. Y entre el lapso de cuatro años aquí, a veces algunos se dan cuenta que no es para ellos y no eran tan fieles y tal vez no era para ellos. Tal vez regresar a su iglesia, cual no es necesariamente algo malo, pero se disierne con entrenamiento. Te das cuenta, este sí aguanta el entrenamiento, aguanta haciendo los papeles, estudiando, lo tomas suficiente en serio para que se quede aquí. Otros no. Luego Dios se da cuenta, no, pues esta persona me parece que está avanzando, se está haciendo, lo está aguantando, lo está aprendiendo, lo está poniendo ganas. Se puede apoyar en esta persona, es muy maduro. Y todo esto se da cuenta y entonces lo llama a hacer algo para el ministerio cristiano, para que donde él y ella o los dos van, o él, pues ahí mismo comienza a entrenar más. Y para que más gente. Y así va la cosa, siempre ha sido así. Y comenzó con Jesús, pues, escogiendo estos doce. Y era un evento singular. Nos damos cuenta que en versículo 13 otra vez, dice, y como fue de día, llamó a sus discípulos primero y escogió doce de entre ellos, los cuales también llamó apóstoles. Él dio el nombre apóstoles. Entonces, cuando Jesús refirió a estos doce entre los demás, él dijo, mis apuntados, mis apóstoles. Apóstoles quiere decir alguien apuntado. Alguien no solamente escogido, pero apuntado para hacer algo en particular. Y eran estos hombres que se comenzaron la iglesia al principio y cuales entregaron el evangelio a todo el mundo en ese tiempo. Así que aquí nos damos cuenta que así fue el proceso. Él tenía muchos discípulos, mucha gente, que en multitud, dice la Biblia, que le seguían a Jesús para escucharla. Él, pero algunos de ellos, él escogió entre ellos. Se dio cuenta, aquí están en un monte. Puede que algunos se quedaron abajo porque dicen, no, pues, me da flojera subir al monte. No, pues, esa gente no se va a escoger. Tiene que ser alguien que le mete ganas, que le pone ganas en esta cosa. Alguien que puede sufrir, por lo menos, subir un monte para que pueda recibir las palabras de Jesús. Entonces, él comenzó a enseñar. Hubo otros que no llegaron a este nivel. Bien, entre esos discípulos, él escogió doce y fue un evento singular. Nos damos cuenta que algunos, cuando se fueron discípulos, él escogió. Él dijo, no, pues, sígueme a mí. Sea mi discípulo, como Mateo, el publicano. Él nomás pasaba donde estaba la mesa, donde él estaba haciendo sus trámites. Y él dijo, sígueme a mí. Dejó todo y le siguió. Fue discípulo. Pero apóstol fue otra cosa. A mucha gente le escogieron así. Santiago, Juan, Pedro, Andrés, al principio. Y él fue a Pedro. Y esta es la manera en que estos eran discípulos. Al principio, Juan el Bautista, predicando en el desierto, predicaba repetimiento y aceptando a Jesús como salvador. Ellos lo hicieron. Siguieron entonces. Fueron sus discípulos. De ahí entonces más. Entonces, más y más y más escogía. Así como Gideon, perdón, en el Antiguo Testamento, que tenía, creo que eran 25 mil soldados. Dios dijo, no, pues, ellos no. Averiguar cuáles tienen miedo. Los que tienen miedo, levantan la mano. Y algunos, no, pues, yo sí tengo miedo. No, pues, no se acasa. Los que no tienen miedo se quedan aquí. Entonces, se hizo mucho más chico. Y luego decía, vayan, no es todavía mucho, vayan al agua. Y el que se toma el agua agarrando de mano en vez de agachar así, a esos escógelos, a los demás se van a casa. A últimas eran 300. De entre, creo que eran, eran miles. No me acuerdo exactamente el número. 12 mil, tal vez. 12 mil, creo. Y entre ellos eran 300. Así que había muchos que fueron a la batalla. Pero por alguna razón u otra no llegaron a ser los meros, meros que pudieran utilizar Dios. Y así sí es la cosa en el cristianismo. Hay algunas personas, por ejemplo, los que están estudiando esta clase ahora. Tienes que poner tiempo. Tienes que poner atención. Tienes que contestar las preguntas. Tienes que sacar buena marca en los exámenes. Tienes que escribir los papeles. Tienes que hacer todo eso, si no, no pasas la clase. Hay algunos que la aguantan. Hay algunos que entienden eso. Y ellos se meten, pues, con ganas a hacer esta cosa porque se dan cuenta que es algo que, que por lo menos quieren saber más de Dios. Es alguien que Dios dice, no, pues, este sí. Parece que sí lo está, lo está haciendo. Lo quiere hacer. Quiere sacrificar más tiempo, más de su vida, más de eso para mí. Ya en los que, desafortunadamente, la mayoría, que no la aguantan, no quieren sacrificar. O no están llamados necesariamente a hacer eso. Ahora, esto, así fue la cosa. Nos damos cuenta lo tan importante que es. Esto fue un proceso. Yo sé que Jesús, o pienso yo, casi de seguro soy, que Jesús tenía en la mente que Él quiso escoger 12. Sé que es así porque vemos que 12 no es un número que nomás escogió. Tenía que ser 12. Y Él dice, bueno, Él estaba viendo quién. Este discípulo, no, pues, este me está siguiendo. Este parece que tiene, que está significando más. Tiene un mejor espíritu. No queja, no, todo esto. No, pues, este tal vez. Y entre los discípulos que eran multitud, eran algunos que se subieron al monte con Él y entre ellos. Pero antes de que Él escogió, duró toda la noche orando. Nos damos cuenta que por todo el ministerio de Jesús, desde al principio hasta cuando fue Juan el Bautista y hasta ahora, Él estaba vigilando, viendo quién, viendo quién será, quién será, quién será. Y además también Él oró toda la noche. Significa mucho eso. Significa la importancia de la oración. Que para nosotros es un ejemplo porque Jesús era hombre. Aquí en el Evangelio de Lucas, esto presenta a Jesús como el hombre. Nos dice a nosotros que cualquier cosa importante en la vida debe uno orar. Y una persona no es serio en hacer la decisión, al menos que ore. Si alguien hace una decisión y no ha orado ni siquiera cinco minutos para obtener los pensamientos de Dios en eso, ¿se puede decir que esa persona es serio? ¿Seria? Pues no, ¿verdad? No lo es. Eso indica, Jesús era serio en esta decisión. Toda la noche. No dice muchas veces en la Biblia que Él duró toda la noche. Sí lo ha hecho, pero no muchas veces. Fue muy importante esta decisión. Antes de ser esta decisión en particular, duró toda la noche orando. Les influyo con esto. Esto fue algo bien, bien importante. Y hay decisiones en nuestras vidas que podemos aplicar esto también. A un joven cristiano, una joven cristiana, cual está buscando a quién casarse. Eso es una decisión bien importante. Y las personas que nomás escogen a alguien porque me parece guapa, guapo, o nomás se meten a hacer las citas y llega al corazón. No, pues lo bonito que es esa persona. Eso está envuelto en todo eso, está involucrado. Pero si una persona nomás comienza a citar y dice, no, pues me caso también con ellos. Pero no ha orado mucho, pero mucho, suficiente, bastante, para asegurar que esto es la voluntad de Dios. ¿Se puede decir que es una decisión serio? O nomás su carne está dirigiéndolos. Es muy importante que esa decisión, a quien uno escoge casarse, si es que va a estar en una iglesia, va a tener una familia buena en la iglesia, o va a servir a Dios con su vida, pastor o algo así, a quien escoge para esposo o esposa, lo hace o quiebra su ministerio. Así que es muy, 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 de máxima importancia a quien escoge para el esposo o la esposa. Ahora, la necesidad de orar, estamos hablando de la preparación, ¿ok? La preparación de escogiendo los apóstoles. ¿Qué hizo Jesús para preparar? Pues hizo mucho ante eso, pero también aquí vemos la oración. Vamos a hablar, no hay mejor preparación que orar. Uno cuando ore, se arrodilla o lo que sea, pero está admitiendo a esa persona que por dentro no tiene la sabiduría suficiente para hacer esta decisión. Dios sabe, admitimos, Dios sabe todo. Mejor, mejor yo obtengo la sabiduría de Dios en vez de decir que yo lo tengo. Y cuando uno ore, está admitiendo, está diciendo eso, no con palabras, pero con las acciones. Esto es necesario, la oración, antes de preparar por cualquier cosa mayor, especialmente lo más mayor que es. Más mayor es la decisión, más tiempo debe estar orando. Menos, menos. Así va la cosa. Y hay gente que hacen tan importantes decisiones y ni siquiera oran para esa decisión. Eso es necio, necio. Debe uno orar. Antes de que uno ore, y estamos hablando de oración muy enseguida de corazón, poniendo atención en lo que está diciendo uno, no con sueño. Pero así, eso es la oración que cuenta. Y al menos que uno pone oración así, no va a hacer buenas decisiones. Entonces, no puede, porque no tiene la mente de Dios. Entonces, Jesús oró a un hombre, mucho tiempo para atrás, que dijo que no debemos dudar que hubo algo muy profundo en de que Lucas aquí menciona que el Señor oró antes de escoger. La intención de Dios no era solamente para que Jesús escoge bien, sino un ejemplo para nosotros de la importancia de la oración. Otro hombre, Isodore Clarius, en 1564, se dio cuenta en cómo la iglesia católica estaba escogiendo sus sacerdotes o sus obispos. ¿De qué manera lo hicieron? A veces la gente escogieron y eran nepotas. Quiere decir que alguien que escogió sus hijos para hacerlo. Una familia. O puede ser que una posición política, alguien que tenía más dinero, o alguien que era especial, un amigo, alguien así. O en vez de orar, ellos nomás hicieron su decisión basado en otras cosas y no orar. Y se dio cuenta a este Isodore, se dio cuenta que así eran las cosas. Y en comparación a lo que se ve aquí, Jesús escogiendo a los que iban a hacer sus ministerios toda la noche orando a Dios antes de hacer la decisión, él se marcó entonces la gran diferencia que hay ya. En Italia, en esos días, cuando se llenaba las posiciones de la iglesia católica, era tan política, era tan repagándote a ti por lo que has hecho para mí, te doy esta posición. Y así eran las cosas en Roma. Era corrupción. Esto llega a la corrupción. Esto pasa hoy día. En cosas políticas, por supuesto, no nos metemos en eso. Pero también en cosas religiosas. Y todavía sigue hoy día. Tantas veces era muy político, escogiendo pastores y eligiendo los oficios de la iglesia. Y es tan al contrario de como era aquí Jesús, queriendo la mente de Dios y decidiendo a quién será para seguir el ministerio de Él. Por eso, nuestra iglesia aquí y otras iglesias somos independientes. Somos una iglesia bautista, pero es una iglesia bautista independiente. Quiere decir que no es parte de ninguna otra iglesia. Somos independientes, no más nosotros. Todo el dinero que se entrega va para el ministerio aquí. No para una convención o no para las iglesias por donde quiera en todo el mundo. La iglesia es local, independiente, bautista. Y entonces la gente, la iglesia, pues, se marca o se da cuenta cuando Dios está escogiendo a alguien para ser diácono, digamos. O a veces pastor, porque el otro pastor se fue o ya se envejeció o lo que sea y tiene que escoger otro. Cuando hacen eso, la iglesia se marca, se da cuenta cuando el Espíritu Santo está escogiéndolos y esos son los que quieren sobre él. Entonces Dios escoja a quienes son los líderes sobre esta iglesia, no una convención, no un sacerdote, no un obispo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque así lo hizo Jesús también. Nos damos cuenta que es lo importante de esa decisión. Así que todo lo que está dirigido aquí, escogiendo el liderazgo, lo que sea, y pensamos que también el pastor, cuando él hace decisiones para la iglesia grande, también le pide a Dios. Tenemos también el ejemplo en el libro de Hechos, cuando la iglesia en Antioquía dijo, Sepárame a Pablo y Bernabé, porque al ministerio que yo tengo para ellos. Dijo el Espíritu Santo eso. Quiere decir que él influyó a los demás, que ellos se dieron cuenta que Pablo y Bernabé eran los que escogió Dios por medio del Espíritu Santo para hacer la obra que él tenía para ellos. Se dio cuenta la iglesia de eso, y la iglesia entonces se puso sus manos sobre ellos, los ordenó, quiere decir que se dieron cuenta que eran entrenados para eso, y se los llevó. Sí, los envió, pues, y fueron a sus viajes de misionero. Ahí vemos otra vez que Dios escogió. Y muchas otras veces Dios escogió a Abraham, escogió a Jacob, a Isaac, escogió también a Pablo. Dios está escogiendo a quien él quiere que sean líderes y liderazgo de la iglesia. Muchas iglesias no es así. Uno mismo lo escoja. Pero la Biblia es de Dios. Es algo espiritual. Así que, Cristo pensó, pues, obviamente, que fue importante orar antes de hacer esta decisión importante. Ahora, mucha gente ora. Tal vez. Le digo esto. Perdón, me refiero a esto. De que, aunque la gente a veces oran, pero nomás oran tal vez para hacerlo, y no necesariamente están escuchando a quien. Otras personas dicen que, no, pues, y pongo mucho tiempo aquí, pero ya tiene su decisión. Nomás oran para decir que le hicieron. Así no lo hizo Dios. ¿Cómo sabemos? Porque Él fue a un lugar. Vamos a ver primero. Entonces, de esta oración, la preparación de escoger a los discípulos, y la oración que hizo Jesús, esto fue algo que Él lo hizo en particular. De alguna manera, que demuestra lo serio que era Él. Número uno, Él fue a un lugar solitario. El lugar donde Él fue, fue una montaña, pues, un monte. Y en el monte, Él, andaba Él orando toda la noche a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso estar solo, en un lugar solitario. A veces es bueno hacer eso. Nosotros, en nuestra casa, tenemos siete personas, cinco hijos, y yo y mi señora. ¿Verdad? Y ahí, entonces, para que si yo quiero orar, hay un escándalo, como decía mi abuela. Un escándalo en la casa, y uno no lo puede hacer. Y la más chiquita de dos años, es la más escandalosa. Entonces, no se puede. Yo oro ya después que los niños se van a la cama, porque tiene que hacer un tiempo solitario, igual como todos los demás. Y a veces es bueno apartar. Tienes tiempo, puedes un par de horas, algo así, que vaya uno a otro lugar, para que ore, para que busque las... Nomás llevas tu Biblia contigo, y vas, lees la Biblia, meditas, piensas de estas cosas, oras a Dios. Eso se dirige el corazón otra vez hacia Él. No solamente el lugar, pero también la pasión. Él lo hizo con pasión. Dice la Biblia que se continuó toda la noche. Eso no es algo fácil. Yo lo he hecho, pero no muchas veces. Francamente, una vez que me acuerdo. Porque el evento, hubo un tiempo en mi vida en el cual yo necesitaba tener la mente de Dios, porque yo no sabía a dónde iba yo. Y era un evento, yo no comí, yo nomás andaba yo orando, y leyendo, y orando, y leyendo, y orando, y es todo, y caminando, y orando más, porque yo tuve que... Y Dios me dejó así por casi tres días. Así que, Él andaba toda la noche, antes de... Yo no digo que soy como Jesús de ninguna manera. Me costó trabajo eso, pero no era porque quise hacerlo. Pero yo me sentí tan pesado de corazón en ese tiempo. Yo necesitaba, me pensaba que me iba a morir si no tenía yo los pensamientos de Dios. Y a veces es así. Y Dios me dejó así. Es otro ejemplo, otra cosa, pero esto demuestra pasión. Que Él estaba toda la noche orando. La calidad de la oración no necesariamente se determina por el tiempo que anda uno. Porque puede que uno tiene sueño y así. Y me preguntas, ¿tú tenías sueño durante ese? Sí, lo tenía. ¿Qué hice? Pues yo fui a dormir. Me dormí un rato y me despertó otra vez. Entendemos entonces que esto demuestra una pasión extraordinaria. Él estaba toda la noche. O oraciones largos. Yo no digo que es una sermente. Puedes tú orar por cinco minutos y lo puedes hacer con pasión. Pero la gente que tiene una vida de oración y son pasionantes en sus oraciones, van a estar más tiempo. ¿Y a quién se debe orar? Dice la Biblia que Él estaba toda la noche en oración a Dios. No dice a María, no dice a los santos, no dice, dice a Dios andaba, a Dios. Otra vez aquí dice y como fue un día llamó, perdón, y aconteció en aquellos días que fue a orar en un monte y pasó la noche orando a Dios. Él no estaba pidiendo nada a María, a su madre. No estaba pidiendo nada a los santos, nada, a Dios. Esto es el ejemplo. Ok, ya hemos hablado de la preparación de Jesús, escogiendo los apóstoles. Ahora vamos a hablar de las personas. ¿A quién escogió Él? ¿A quién escogió? Ok, vamos a hablar primeramente de la origen. Ok, la origen. ¿De dónde escogió? Ok, si tú vas a tener un negocio de construyendo carros, vas a querer ingenieros, ¿verdad? Son los que saben de las cosas mecánicas y saben el diseño de esas cosas. Saben, han estudiado, son licenciados para hacer eso en particular. ¿Dónde vas a escoger? Los vas a escoger en donde haya una escuela que los enseña, ¿verdad? Vas a ver las calificaciones de esa escuela, no, pues, si ellos pasan bajo estas personas, tiene que ser que saben lo que están haciendo y escojas. porque sabes que ahí está el origen de los que saben. Para Jesús, el origen de los que él crea por sus apóstoles, ya les he dicho, venían de los discípulos que le seguían. Ya por tiempo, él tenía una multitud de gente siguiéndolo y entre ellos eran los apóstoles que él escogió. ¿Qué quiere decir un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue, alguien que sigue, sigue el ejemplo, sigue o lo sigue. en este tiempo puede ser que físicamente lo seguía. Donde él fue, ellos fueron también porque querían escuchar de él. Le seguían, seguían su ejemplo y todo eso. Pero un apóstole es alguien que está escogido en particular para hacer algo en particular. Entonces, que la gente le siga a uno, pero de que ese uno escoge en particular de entre ellos es otra cosa, es un apóstole y por eso es una oficina, se puede decir, una responsabilidad más grande. Jesús mismo dijo que entre muchos están llamados, pero pocos están escogidos. Entonces, Jesús llamó a mucha gente para ser sus discípulos, pero solamente algunos eran escogidos. Entonces, este es un grupo especial. Y no eran los únicos que él escogió para hacer un trabajo de él. Vemos en otra parte de la Biblia de que él escogió setenta personas en Lucas capítulo 10 y versículo 1. Pues ya estamos aquí. Lucas 10.1. Aquí dice, Y después de esas cosas señaló el Señor a un otro setenta, a los cuales envió en dos en dos delante de su faz a toda la ciudad y el lugar donde él había de venir. Aquí está escogiendo setenta. Entre ellos, también escogió y les dio una responsabilidad. Setenta. Pero estos doce eran muy particulares. Nos da el nombre de todos en la Biblia. Eran escogidos así. ¿De qué manera eran escogidos? Ahí está el origen. Ahora, la selección. Ok. La selección. ¿Cómo seleccionó? Bueno, la selección era hecho solamente por Cristo. Él lo hizo. Dicen 13, como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió. Él escogió doce. No tuvo un, no votaron. No pusieron su boleto, pues, para ver quién. Él escogió. Él. Él escogió. Ahora, Él es Dios. Entendemos eso. Y Él puede, cuando Él escoge, esa decisión viene de Dios. Pero, lo importante es que Él en particular escogió. Y por eso hace esta oficina algo más importante. Cuando uno se escoge pastores o diáconos o gente para servir en algunos respetos o maneras en la iglesia, la iglesia vota, ¿verdad? y a quienes quisieran. Y no, pues, este hombre yo pienso que sería un buen día con él. Entonces, los demás votan en eso. Pero se dan cuenta al liderazgo y todos de que el Espíritu Santo está con esta persona y parece que sí. Entonces, así fue hecho. Pero, en este evento, Jesús, el Dios encarnecido, Él escogió a sus doce. Él en particular. ¿A quién los iba a utilizar? Pero también tuvo que los discípulos que Él escogió tuvieron que someterse bajo lo que Él quiso. Ah, y eso también, ¿verdad? Regresamos al ejemplo de Pablo y Bernabé. Dice la Biblia que el Espíritu Santo dijo, separa para mí, Pablo y Bernabé, para hacer el trabajo que yo tengo para ellos. Entonces, escogieron, pero Pablo y Bernabé tuvieron que someterse bajo eso. Ellos tuvieron que decir que sí. ¿Verdad? Pudieron decir que no, francamente me da flojero, tengo que hacer, no lo puedo hacer ahorita. Tal vez permita hacer esto y luego voy. No. Ellos tuvieron que someterse y decidir qué lo van a hacer. Entonces, hay eso también. Y el número era doce. No trece, no once, no cinco, no cuatro, no dos. Era doce. Tal vez, de ahí viene la docena. Tal vez, ¿verdad? Tal vez viene porque Jesús escogió todo. Porque de dónde viene docena. Tal vez viene de aquí. No sé exactamente, pero ha de ser algo interesante. Pero Él escogió doce. Y este doce, ¿por qué doce? Bueno, porque Jesús sabía algo que iba a venir en el futuro. Jesús mismo dijo en Mateo 19 y 28 de que estos doce personas dos doce. No alguien con el mismo nombre, ellos, resucitados y pasan a juicio a los demás gobernando pues a Israel en parte de Jesús. Hay otros que van a estar gobernando a los gentiles. Pero estos doce eran, y necesitaba que, tuvo que ser doce, porque Él dijo que hay doce trones, tronos, tronos, perdón. Y también, en el Nuevo Jerusalén, hay doce fundamentos. Y en los fundamentos del Nuevo Jerusalén viene siendo el lugar donde vamos a estar con Jesús para siempre, el lugar donde Él está preparando en Juan 14. Hay doce fundamentos. Y en cada fundamento hay el nombre de uno de los apóstoles. Así que, el Nuevo Jerusalén está establecido en los nombres de estos hombres. más acordado de Efesio, que dice que la iglesia fue fundada sobre los apóstoles. Así que, el mensaje que Él fueron al principio escogidos para entregar, eso fue el mensaje que sobre esto se hizo la iglesia y se hace también el Nuevo Jerusalén. Los nombres. Estos hombres tenían nombres en particular, pero, son doce, por supuesto, pero parece que están en grupos. Los nombres en la selección eran en grupos. Si nos referimos a Mateo capítulo 10 y versículo 1 hasta 4, yo ya lo leí, pero ahí tiene grupos. Y si son doce y si son tres grupos, son cuatro en cada grupo, por supuesto. Parece que es así. Diferentes nombres de la gente, ya he dicho que a veces Judas, no es Cariote, pero otro Judas se llama Tades y otro se llama Liveo, creo, o algo así. Se llaman otros nombres, pero es la misma persona. Pero parece que en este grupo, el primer grupo tiene cuatro y sobre ese grupo es Pedro. Siempre su nombre viene primero. Pedro, Andrés, Santiago y Juan. esos cuatro eran los que eran de este grupo y Pedro siempre al principio. El otro grupo se comenzó con Simón, Simón el Cananeo, Simón Celotes. Y el tercero, el tercer grupo era, quien era sobre ellos era, perdón, era Santiago, aquí lo tengo. Felipe era el que siempre era la cabeza sobre el segundo grupo y Santiago, el hijo de Alfeo, siempre era la cabeza del tercer grupo. Estos nos damos cuenta en Mateo capítulo 10. Vamos ahí, Mateo 10, Mateo capítulo 10, otra vez, aquí se habla de lo que hemos hablado del capítulo 10 después de la escogión, pero aquí en versículo 2, y los nombres de los dos apóstoles son estos, el primero Simón, que es llamado Pedro, Andrés, su hermano Santiago y Juan, ahí están los cuatro. Luego sigue el otro grupo Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Luego el tercer, Santiago, hijo de Alfeo, Lebeo, que tenía el nombre de Tadeo, Simón de Cana y Judas Iscariote, que también le entregó. Los cuatro eran del otro. Judas Iscariote, el que le entregó a los romanos, siempre es el último. A eso vamos en un momento. Pero estos son los grupos y parece que estos grupos están así porque está ordenado de esa manera y parece que es así. No estamos viendo los nombres y vemos cómo están organizados. Hubo hermanos entre ellos, estos tres grupos de hermanos. Simón, Pedro y Andrés eran hermanos, Santiago y Juan eran otros hermanos y Santiago y otro Santiago y Judas eran hermanos también, no Judas Iscariote pero otro Judas, el que escribió el libro de Judas. Vemos ahí en el primer versículo de Judas dice ahí que Judas es hermano de Santiago. así que hay tres grupos de hermanos. Diferentes personalidades vemos a Pedro muy energético, muy hace las decisiones muy rápido a veces sin pensar pero es así. Otros que eran más calmos, más otros que eran muy energéticos, querían hacer algo para Dios, así era Santiago y Juan los hijos de Trueno, los hermanos los hijos de Trueno y otros eran más calmos parece, más tranquilos, muchas diferentes personalidades, también venían en muchos diferentes lugares, hubo pescadores, por lo menos sabemos que eran cuatro, el primer grupo eran pescadores pero puede que eran más, eran otros que eran publicanos como Mateo, otros que eran no publicanos sino eso pero del grupo de los dedotes, era el grupo radical que querían entregar otra vez con fuerza y con batallar a quitar los romanos en este tiempo de Jerusalén para que los judíos otra vez tuvieran su país. Diferente, un miembro de un grupo radical políticamente, un publicano y pescadores de diferentes áreas, diferentes personalidades pero Jesús escogió ellos. Lo que sí tenían en común es que la vida de ellos eran transformados por Cristo. Aquí sería bien hablar de Judas Iscariote. Judas Iscariote fue el que se entregó en el jardín de Getsemane, vino con los soldados y dijo, no, él es el que es y de ahí lo fueron cautivos a los romanos y comenzaron a afligirlo y a últimas fue crucificado. Él los entregó, él escogió y Judas, tú dices, bueno, Judas no era Sanbo. Dice la Biblia que Judas fue influido por Satanás directamente. ¿Cómo es entonces que él puede estar en este grupo con los doce? ¿Cómo es que él puede estar, puede tener su vida transformada? Bueno, yo creo que Judas sí tenía la vida transformada por Satanás y no por Jesús pero por Satanás. Jesús supo quién era él quien lo iba a entregar. Él sabía en el piso de arriba cuando estaban celebrando la última cena. Jesús limpió los pies de Judas Iscariote también y también él dijo el quien conmigo se pone el pan en la sopita. Ese es el que le digo. Ya cuando comenzó a Judas Jesús ahí puso también escogiendo que este es. En otro lugar dice que él escogió y le entregó el pan. Nos damos cuenta que lo que pasó es que él metió el pan pero también lo ofreció a Judas no solamente escogiendo a quien le se lo mete pero a quien también le ofrece el pan. Escribió a Judas de ahí Judas se fue. Pero Jesús supo quién era. Entonces ¿por qué no permitió estar ahí? Vemos muchos ejemplos dos cosas yo creo. Número uno vemos el poder del Señor que hasta gente que están influidos por Satanás él puede utilizar. A últimas Judas fue este utilizado para entregar a Jesús en los manos de los romanos porque a últimas iba a ir a la cruz. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Pero él utilizaba a Judas para hacer su voluntad. Satanás a veces piensa que él está en control pero no lo es. Jesús Dios está en control utilizando a él y a su gente. También vemos que así es en el ministerio de vez en cuando. En el ministerio hay gente que tú trabajas con esta persona y trabajas mucho tiempo con esa persona y a últimas no siguen o te entregan o algo así como el ejemplo que me gusta utilizar es cuando David estaba corriendo de Saúl y los Kenitas creo que así se llama eran gente que salvó David y su gente ellos ellos estaban afligidos por otra gente vino David y sus hombres batallaban contra esta gente y le entregaron a los Kenitas otra vez su tierra los salvaron pues de este ejército que venía ya con tiempo entonces cuando Saúl estaba siguiendo a David David oró a Dios y dijo los Kenitas me van a entregar las manos de Saúl Dios dijo que sí que los Kenitas le iban a entregar a David el que se salvó a ellos en las manos de Saúl su enemigo así es de vez en cuando vemos a Judas y el ejemplo de esto ahora este grupo especial eran apóstoles ¿qué quiere decir apóstol? apóstol en griego quiere decir alguien que está comisionado con un mensaje en un sentido oficial se refiere a cualquier que Cristo ha comisionado con un trabajo en particular se puede decir que Lucas aunque no es parte de estos dos de original pero fue escogido a escribir la Biblia puede decir que él es un apóstol de ese sentido Pablo que tampoco su nombre está aquí pero él también fue un apóstol y utilizado comisionado para hacer algo para Dios en general el sentido de la palabra apóstol quiere decir alguien que está comisionado a hacer algo en particular pero eso no es una oficina de ser apóstol la oficina de apóstol escogido ordenado de Dios estos dos en particular eran los que estaban aquí ahora si Judas no está aquí en la lista y no era uno de ellos porque su nombre no va a estar en los fundamentos él no va a estar en el trono ¿a quién entonces? pues muchos piensan que es Pablo que detenga pues el lugar de él ahora vamos a hablar aquí de dos propósitos de por qué escogió ok propósitos las personas dos propósitos propósitos ok ¿por qué lo hizo? dos cosas en particular y esto se ve en Marcos vamos a Marcos capítulo 3 en Marcos capítulo 3 y versículo 14 aquí dice y ordenó a 12 para número 1 que estuviesen con él y número 2 para enviarlos a predicar una de las maneras de por qué Jesús escogió a los 12 era porque él quiso compañeros quiso compañeros él hizo a nosotros también para ser sus compañeros Dios quiere compañeros Jesús quiere compañeros quiere tener compañerismo con alguien el cielo va a ser así vamos a estar en compañía compañero pues a Dios ahí pero también estos 12 fueron escogidos más tiempo estuvieron con Cristo que cualquier otra persona ellos desde el principio porque él los iba a entrenar acuérdense que también dice la Biblia que él ordenó a ellos el sentido de ordenar quiere decir que alguien que está escogido para entrenar más él los escogió pero no porque estaban listos él los escogió para entrenar más y son los que estaban con él más tiempo pero número 2 eran para ser embajadores de Cristo dice aquí otra vez y ordenó a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar enviarlos embajadores eran enviar que sí que les mandó con un propósito y el propósito era para predicar a los demás y para enseñar a los demás Jesús tenía a los 12 él influía a ellos 12 los entrenó los enseñó para que ellos también fueran a decir a los demás o otra gente así como Pablo a Timoteo él enseñó a Timoteo para que Timoteo también enseñara a los otros hombres filosos él los mandó para predicar ok para predicar el mensaje del evangelio predicar es un poco de enseñar o diferente de enseñar enseñar es de plática discusión asegurando que entendemos nos metemos en la gramática nos metemos en lo que estoy haciendo ahorita pero predicar es un poco diferente eso es anunciar es directamente predicar es autoritativo esto es lo que dice el Señor no hay plática esto es lo que dice el Señor es algo que es fundamental algo que es sólido algo que ya es entendido y está predicado así es dogmático seguro y declarativo de pulpite al asiento enseñar es un poco diferente enseñar es me gusta dar este ejemplo si éramos nosotros un ejército y si aquí estuvo el enemigo aquí en un monte digamos así y dijera yo bueno ok este gente nos quieren conquistar quieren robar nuestras casas utilizar a nuestros hijos para sus trabajadores en sus canchas quieren hacer todo esto y les comienzo a predicar y decir para que ellos quisieran hacer algo para batallar contra esta gente esto es predicar ok entonces de ahí entonces yo pudiera dar rifles ok vamos aquí están sus rifles agárralos y vamos y tuvieron las ganas de hacerlo porque fueron ellos bajo predicación la cosa es esto si no saben utilizar el rifle no van a poder hacerlo es donde viene la enseñanza las dos cosas producen algo positivo y algo bueno es porque un grupo de gente que recibe mucha predicación pero poca enseñanza quieren hacer algo para Dios pero no saben cómo hacerlo en parte los que reciben mucha enseñanza pero poca predicación son los que saben hacerlo pero no tienen las ganas de hacerlo tienen que ser los dos el evangelio se predica esto es algo que quieres hacerlo que tienes las ganas de predicar el evangelio estás tratando esto estás anunciando eso es autoritativo no es algo para platicar es directamente aquí está el evangelio y fue el mensaje de estos dos para predicar esto pero también estos dos se tenían regalos de milagros hicieron ellos en el nombre de Jesús sobre dos cosas en particular número uno contra las enfermedades y número dos contra Satanás y los demonios Jesús dio el poder a estos doce apóstoles vemos eso en el hecho del libro de los hechos de los apóstoles donde ellos lanzaban a demonios y curaban también a la gente que tenían enfermedades estas dos cosas y por qué por qué tuvieron ellos esos milagros es para nosotros hoy día no eran para los apóstoles porque ellos estaban entregando la palabra de Dios a la gente para atrasar la autoridad de las palabras que él les estaba dando cuáles están en el Nuevo Testamento Dios dio señales eso se ve en la última versículo últimos versículos del libro de Marcos y también dice la Biblia que los señales de los apóstoles entonces era algo en particular para este tiempo mientras la palabra de Dios estaba escribiéndose la inspiración el proceso de la inspiración venía así que esto fue algo especial para ellos eran para acompañar al Señor pero también eran para que después tuvieran daban pues la palabra de Dios y fueron dando el poder de lanzar a demonios y curar a las enfermedades una cosa que quiero notar antes de terminar esta palabra poder hay dos varias palabras en indigo que significan poder uno es dunamis el otro es exucia dunamis quiere decir que uno mismo tiene el poder es dinamita viene esa palabra de ahí que de entre uno tiene ese poder verdad lo tiene pero exucia quiere decir que el poder que tiene siendo autoritativo de otra gente entonces esta palabra es exucia quiere decir que si yo tengo poder de hacer algo pero sin en cambio el poder que yo tengo viene de otro ahí está la diferencia el poder de lanzar a demonios y todo lo que los apóstoles no venían de ellos venían porque ellos estaban haciendo lo que otro decía y está trazado por otra autoridad y esto es el sentido aquí bueno gracias por estar con ustedes otra vez que tengan un buen día y bendecidos al Señor hasta la otra vez adiós gracias por ver el video gracias por ver el video